Perdido Desesperación Vencido Quedaste Tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión Perdido Porque al pangor Rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa Que te llamen Perdido Yo le daré A tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Perdido Perdido Porque al pangor Rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu amor No importa No importa Que te llamen Perdido Yo le daré A tu vida Que destrozó el engaño La verdad de mi amor Mi amor Gracias por ver el video.